No, pero a ver, tranquila, cálmate, o sea, tampoco te me alteres tanto, o sea, te tengo aquí puesta de fondo, ahora no me empieces a tocar la p***, ya sabes, ya luego te pongo ahí Ya, ya sé que te gusta el sol, pero ahora mismo no está haciendo sol, ahora mismo es de noche, ahora mismo no está tocando el sol Luego te pongo, tranquila, ya te he cambiado el agua hoy, te he puesto de todo, te he dado de todo, tranquila, vale, tranquila, Almendra Ya todo llegará a su tiempo, tranquila No, ese tema no me lo saques, ese tema no me lo saques, que con el cactus ese ya dije, no, 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 no me lo metí por...